Mante de silicona como primer de maquillaje Gracias a la aloe vera que tiene Y a la consistencia que tiene Que te va a ayudar a proteger Lo puedes usar antes Yo ya me maquillé O después de tu maquillaje Me encanta porque me ayuda a proteger Hidratar Cerrar los poros Y no me brilla la cara Si se dan cuenta me la deja totalmente maquillaje Y los beneficios del Strax Que aparte de aumentar el color de los tatuajes Gracias al argán que tiene Me permite hidratar mi cabello Me encanta porque me ayuda a desenredarlo Solo con el paso de mis dedos No Estoy poniendo un poquito más Y ahorita que se seca Les me está resultando Mira como no me brilla la cara para nada Gracias al primer Y Ahorita que ya está desenredado mi cabello Solo con la... No lo había cepillado Empiezo nada más a hacer punch Y listo Y ahorita les enseño el resultado cuando seque Pide la tuya Te ayuda a disminuir lo que son Las estrías Aumentar el color de los tatuajes Y también se usa con el cabello Para hidratarlo Y fortalecerlo Gracias al argán Súper recomendable En Brasil lo uso bastante Aparte de los productos que ya tienen de cabello Yo no creía Lo estoy usando Llevo una semana usándolo Y me encanta porque Me disminuye el frizz Y listo Nos vemos ahorita que seque Y así quedó Me encanta